Estamos bien con la obra, salvo los 15 días de lluvia que tuvimos, estamos con un avance importante, tenemos con respecto a lo que es obra de la empresa de la licitación, estamos con un 10% de avance y con las otras dos empresas de concurso, estamos entre un 25% y un 35% de avance, que son las plazas, como pueden ver, las caminerías y todo lo que tenga que ver con la iluminación. Estamos con firma de contrato en la obra de Santa Clara, que se licitó hace unos 15, 20 días, el inicio va a ser el día 22 de diciembre en Santa Clara, creemos que con la presencia del señor gobernador y con el comisionado municipal, nos costó bastante trabajo llegar a esa zona, pero creemos que hasta ahora nunca se había trabajado tan fuerte en los temas de hábitat y en la localidad.